En los primeros días del mes de noviembre, empresarios de Arizona visitarán El Salvador, así lo reveló el ministro de Trabajo, Rolando Castro. El objetivo de su llegada es verificar la mano de obra salvadoreña y los perfiles que ya tiene precalificado el gobierno. En la actualidad vía electrónica se tienen 6.000 personas, pero no todas serían enviadas en el primer viaje. Nosotros ya tenemos un dato de precalificación en el ministerio a través de la plataforma digital y ese es el primer banco de datos que le vamos a entregar a los empresarios. Si los empresarios dicen que el perfil nuestro seleccionado pega, va acorde con lo que ellos están solicitando, estamos hablando que la segunda fase es tramitar las visas con la embajada. Nosotros estamos haciendo esfuerzos muy grandes para que nuestro contingente viaje en este año. El funcionario recordó que no solo depende del gobierno, sino de la embajada de Estados Unidos, los empresarios y la temporada. Es por eso que de los primeros enviados depende el resultado de este programa. Nosotros queremos enviar nuestro primer avión, que es la punta del iceberg, de nuestro primer grupo contingente. Tiene que ser sumamente seleccionado a fin de que el primer grupo que viaje nos deje la puerta abierta para que el resto de nuestros compatriotas viajen. ¿Qué significa? Que no vamos a enviar esa cantidad de un solo, sino que vamos a enviar una primera cantidad que vaya bien depurada, bien analizada, bien investigada incluso por nuestro gobierno y con el compromiso que nomás termine la temporada se viene. El Salvador ya tiene acuerdos firmados con las autoridades del estado de Arizona, además de Phoenix y Yuma. Nosotros hemos explorado diferentes lugares de los Estados Unidos donde hay mucho trabajo agrícola, pero fundamentalmente nuestra estrategia focalizada de enviar nuestro primer contingente lo estamos trabajando fuertemente con Arizona por varias cosas. Uno, porque ya tenemos los empresarios que ya están trabajando con la visa H2A. Eso significa que ya no necesita un empresario irse a certificar al Departamento de Labor de los Estados Unidos porque ya está certificado. Se espera que antes de finalizar este año se pueda enviar el primer grupo de salvadoreños a trabajar a Estados Unidos. Un informe de Raúl Hernández.